Bueno mi gente, estamos aquí en Paladio Unpavo, en la República Dominicana, estamos con mi gente de España acá. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿cómo la están pasando acá? Muy bien, genial. Bueno, llegamos ayer, ya no hemos disfrutado, pero muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Esta es la primera vez que nos visitan? Sí, la primera vez. ¿Cuál ha sido la impresión? ¿Cómo ha sido la primera? Qué bien, qué bien. ¿Qué es lo que más ha disfrutado aquí en Paladio Unpavo? La animación. La animación sobre todo, la playa, la piscina, la vitalidad. Qué bien. ¿Les recomendarían este lugar a otras personas? Sí. Claro que sí. ¿Volverían con nosotros acá? Sí, seguro. Bueno mi gente, esto fue nuestra entrevista POP, aquí desde Paladio Unpavo, en la República Dominicana, con mi gente de España, Positivo.